Hola amigos y bienvenidos a El Zorro Top, yo soy Top y este es otro video de la serie de escenas de peleas en escuelas. Como siempre, antes de empezar te invito a seguirme en mis redes sociales, donde podrás hacerme preguntas y conocer un poco más del zorro. Además, te invito a suscribirte a mi segundo canal si no lo has hecho, allí estoy subiendo interesantes videos de gadgets y tecnología. Ahora sí, comencemos con el video. Número 4. Boxing vs Kung Fu. Esta escena hace parte de un cortometraje del canal de YouTube que aparece en pantalla. Aquí podemos ver a un chico asiático enfrentarse a un fastidioso después de una clase. En las redes sociales, en la clase de YouTube que aparece en pantalla. En la clase de YouTube que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! 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 que infiltrada en la escuela, que es constantemente matoneada, recibe un poco de ayuda del estudiante menos. Gracias. 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 Gracias.